Hola, assassins, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí no para comprar ningún pajarraco ni tampoco caballo, porque bueno, he estado mirando por aquí algunos, mira, me mola el orgulloso, no está mal, por aquí tenemos a Gula también, Ira, también mola, pero no estamos para comprar caballo, la verdad, estamos aquí para continuar el capítulo anterior, el cual fue en misiones secundarias. Fuimos a dar una vuelta, un paseito a, ¿cómo se llamaba la chica esta? A Randy, y ahora estamos en la misión de los assassins, para matar a la orden secreta esa de los templarios, como yo le llamo, es que nunca me sale el nombre original que tiene. Te va el pastoreo, ¿verdad? Eso parece, sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Quién gobierna aquí? Quisiera hablar con él, si se puede. El gobernador Trigger, un buen danés que vino a Lunden, cuatro años ha. Trigger. Casi todo el tiempo lo pasa en la vieja finca, haciendo todo tipo de pillerías. Pero bueno, este está borrachoso. Pero bueno, no le quité, pero, pero, o sea. Eibor, haz algo ya. Exacto. Eso es. Empujarme, chaval. Los granjeros de Mercia ya han pagado su parte. Si Afgos quiere más, tendrá que solicitarlo. ¿Solicitarlo? Pues ya le puedes decir a ese mercader. Que si quiere la manzana, tendrá que pescarla. Es del maestro. ¡Péscala! ¡Toma, pescadísima! Toma, mi boca. ¡Va, vamos, vamos, vamos! Lo tengo pa' todo, ¿osí? ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno, pero que los borrachos me desvienten, tú. la gordo asqueroso pero que hace gordo asqueroso me vas a comer o que no a este ya está ya ha pillado vale bueno al final que quería ser en válgame dios peleas como si te fuera el sustento oye que tú peleas bien eh de hecho tú has repartido más que yo bien quieres hablar con el gobernador trigger no es así hablaré con cualquiera que esté dispuesto a forjar una buena alianza con mi clan del cuervo si ese eres tú mucho mejor no trigger es tu hombre yo soy el alguacil comarcal de la mitad occidental de london que le pasen los ojos algo acil comarcal que resulta extraño algo acil es el cargo disculpa me llamo esto esto de london vámonos nos tiramos todo lo que se muera nada mal esto de pelear admiro eso en la gente para ir con la cabeza alta en london hay que saber usar los puños mis elogios no son vanos toma toma guinito agradezco tu sinceridad llévame con el gobernador esto merece la pena conocerlo bien el puesto está ocupado y el rebaño recogido vamos a ver a trigger madre mía ya sabe que el capítulo anterior estuvimos paseando a a randy y soy el clan del cuervo tenemos un asentamiento en el norte y bueno nos llegamos a besar con ella y tal estoy en deuda contigo eres un buen aliado así que nada así que esto es london la ciudad hecha por gigantes eso dice es un lugar activo y de lo más oscuro aparta tiene un aire misterioso que me fascina aquí me crié yo aprendí las sagradas escrituras de los apóstoles en london el barrio sajón pasadas las murallas occidentales no eres sacerdote verdad no casi es de los ocultos me imagino a pesar de ser un bastardo pobre has pasado de bastardo pobre a intrépido alguacil de london bueno fue trigger quien vio algo en mí no me juzga por mis circunstancias al nacer sus dos manos izquierda y derecha somos yo y un soldado danés Erke, Erke es un huérfano de la última horda vikinga que se quedó en london durante una temporada pero bueno pero bueno que hace este descansando en fin dios no 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 madre mía ha dicho cinco no eso tiene que ser grave sí un poco de humillación sí que ha sido y ya soy de confianza estupendo todo un broga para pelearte contra esos cerdos va siendo hora de detener a esos hombres no podemos seguir así ese cuerpo de ti lo asesino y van a portir en debe ser Erke vamos a preguntar si este tuviese cabeza diríais que es trigger no vuestro gobernador por dios está muerto muestra un poco de respeto nos vamos a llevar bien pero si no he dicho nada malo debes de ser Erke el segundo alguacil de Lunden si soy Erke hijo de Vodil me estás diciendo que este glotón me ha llamado segundo alguacil el primero en el barrio este y alguien a quien confiaría mi propia vida esto nunca ha tenido buen ojo para la gente Erke te presento a Ivor venía a hablar con trigger para sellar una alianza con su clan te habría recibido con los brazos abiertos era un hombre confiado por eso acabado así el objetivo del capítulo de hoy no es la alianza es tirarme a los dos una carta en su cadáver voy a mirar por ahí trigger siempre iba con sus guardias como pudieron entrar los asesinos no era parte tío en serio nada tío no te apartes si alguien quería que viésemos esta carta de Roma salió una orden de herejes que adoraban reliquias anteriores a la época de Cristo uuuu esta es la carta de la que nos habló dijo que tenía terribles noticias sobre Lunden habla de tres paganos que se han infiltrado en Lunden supongo que sus asesinos madre mía chaval ¿te gustaba o que? vale y el otro donde esta? ah esta ahí arriba esto es para mi que ya no lo necesita el otro ¿no? a ver que sucedió ¿no? que estoy empanado vale pues vamos a mirar aquí arriba no se para que he bajado a ver es que como aquí estaba el otro carta a uva mi comandante mi amigo espero no me siento tan frío y gris como un pez no vales peces si alguna vez te cansas de dormir en barco o de cargar con ibar como una soga como una soga al cuello aquí siempre habrá un trono para ti tu hermano de armas trig ok vale que más tenemos por ahí más cositas que ver sangre herramientas de cirujano afiladas y precisas para descuartizar debe de ser lo que usaron para cortar la cabeza de trigger y no era mejor una espada o un hacha para cortarle la cabeza o sea que lo mataron con una flecha luego le dispararon más flechas por los loles y ya luego pues dijeron uy que bonitos ojos me los quedo no también me gusta el pelo también me gusta todo ¿no? toda su cara toda su cabeza toda su cabeza pues se la quito y se la quitaron vale y ahora no el que no tiene cabeza sabe quien es ¿no? hay tres huellas distintas dos normales y unas enormes ojo y unas enormes vale tendremos que ver cosas por aquí o algo no nos queda algo más en esta zona no en esta zona no saquear a ver esto ya lo he lo he hecho y por aquí no hay más nada ¿no? perdona se supone que ya está es que tengo que volver a hablar aquí no pues no veo más nada uno dos he hecho ese he hecho también me falta uno que ahí no hay nada y por aquí por aquí tampoco veo nada con lo cual no sé muy bien ah vale joder que tengo que irme para acá otra vez no entonces estoy perdidísimo lol tío flipa lo que estaba aquí arriba ¿sabes? o sea estaba aquí arriba o sea tengo que subir vaya 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 telita ¿eh? con el colega vaya telita con el colega amigo ahí está guay míralo a este como lo han horcado ¿sabes? no envidio como ha muerto este hombre y yo volviéndome loco por aquí abajo tengo algo en la mano este no era el sello de Trigger no parece de origen romano debía de estar en la carta debía de ser importante para el guardia lo estaba agarrado mamón tío ahí arriba ¿sabes? creo que me hago una idea de lo que ha pasado aquí a Trigger lo mataron sentado seguramente mientras leía la carta una flechita uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir no lo consiguió se topó con un segundo asesino murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba un tercer atacante le sacó los ojos luego decapitó a Trigger algo simbólico yo veo lo que dije que le sacó los ojos los asesinos eran despiadados querían dejar un mensaje hay rastros de tres huellas los tres volvieron a salir juntos por el patio madre mía chaval la carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias la sanguijuela, la flecha y la brújula está firmada por alguien que se hace llamar pobre soldado de cristo pobre soldado un nombre raro un nombre tres asesinos para balder podría ser cualquiera en Lunden de quien nos fiamos solo de los que estamos en esta habitación ni eso será prudente hasta que sepamos más oye 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 Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex. También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común, pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. ¿Qué es un templo mitraico? ¿Templo mitraico? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? No. Mitra era un concepto pagano. Un dios adorado por los antiguos soldados que construyeron esta ciudad. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Pero si está sentado. La iglesia se encargará de él. Está tranquilo. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio. Lo entiendo. Sala a respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Vamos, Broga? Vámonos. Broga me llama. A mí no me llamas así, ¿eh? Tanta confianza. Sí, pero nos echan la culpa a nosotros o... Está al este de aquí. Yo tengo que cumplir con la situación de este aguacil. Alejaos. Esto se acabó. Ok, al este, para allá. No nos reuniremos en el consistorio. Pues vamos a ver qué pasa. Encuentro de entrada al templo. Vale, ya yo creo... Si los aguaciles cambian de opinión, tendré que acabar con ellos y colocar un títer en el trono de Lunden. Esto parece un buen hombre. Me fío de su palabra. ¿Cómo me gustaría tirarte al agua? ¿Sabes? Eso lo hacía yo en el Assassin's Creed 2. Ay, Broga. ¿Cómo me gustaba, tío? Por Venecia. A la gente que iba pescando, pues... Me acercaba y los tiraba, ¿sabes? ¿Cómo me gustaba, tío? ¿Cómo me gustaba la duntería? Vale. Yo creo que deberían... A ver, encuentra la entrada del templo, sí. Pero el templo, ¿dónde cojones está? ¿Eso es el templo? O sea, esta es la zona del templo. Ok. Y la entrada, pues ahí está la entrada, ¿sabes? Pero es que yo ya he ido ahí. Yo ya he estado. Yo ya he estado, pero bueno. ¿Llegas o no llegas? No, no llega el pringao. Bueno. Vamos por aquí. Lo dicho, ¿cómo me gustaría un remaster? Uy. Sí, súper protegido. Un soldado. ¿Y dónde está el otro? No lo veo. Ah, mira, aquí está. Que te pincho... Que te pincho con el pincho. Toma. Mar por culo. ¿Dónde está el otro? Aquí está ahí arriba el mamón, tío. Ah, hachazo que me ha metido, ¿sabes? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dios es... ¿Qué niño muerto? ¿Es tonto o qué? Esas dos hachas te las voy a meter. ¿Sabes por dónde te las voy a meter, no, colega? ¿Tú sabes por dónde la... Lo sabes, lo sabes. Ahí está. Con el pecho. Vale. Como decíamos, por aquí. ¿Quién está detrás de la orden? Pero esto se supone que es Assassin's. O eso creo. A ver, esa puerta está cerradita. Y por aquí tenemos algo. Una carta. La brújula está por encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo. Vale. Y por otra parte, a ver. Aquí hay una zona. Yo creo que aquí no está realmente. O sí. La verdad es que no lo sé. Vale. A ver. ¿Me he dejado algo? Creo que sí. A ver. Eso lo acabo de leer. Y luego por aquí había otra carta. Otra cosilla. Mmm. Como las que había en la casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero. Pues no hay nada aquí. ¿Sabes? Vale. A un herrero. Estupendo. Luego. Por aquí continuamos. Imagino. Y yo me iría por aquí. Por la derecha. Aquí hay más zona. Y por aquí nada, ¿no? Por arriba no habrá ningún secretillo. Vale. Eso se puede romper. Y por aquí parece que tampoco hay nada. Así que guay. Vamos a pillar más flechas. ¡Epa! Un tesorillo. Sí, señor. A tope. Saqueamos. Y que tenemos un escudo britano. Hombre. A ver. He mejorado mucho el escudo. Que de hecho. Yo estoy muy loco. ¿Sabes? Cuando ya sabes lo loco que estoy. Me cago en panini. Un escudo britano. Vamos a ponernos este escudo. Y vamos a ponernos también. Probabilidad de prender fuego a tu arma. A tu arma al despiar. Esto está muy guapo. ¿Sabes? Esto está muy guapo. Pero yo lo que quería hacer. ¿Dónde tengo el otro escudo? Ah. Aquí está. Vale. Este escudo tiene ataque 104. O sea. Tiene el mismo ataque que este martillo. Mejora al máximo. ¿Sabes? No entiendo yo muy bien por qué. Pero vamos a cambiarlo. Ah. Espérate. Que esta es la secundaria. Que me he equivocado. Ahí está. Y vamos a poner. ¿Dónde está? Este es el nuevo. Restablece algo de salud al desviar. No está mal lo de la salud. Pero paso. Vamos a poner este. A ver si prendemos fuego al escudo. ¿Sabes? Tengo yo ahí la curiosité. No puedo... Claro. Puedo mejorarlo. Y ya está. ¿No? Ok. Pues vamos con dos escudos. ¿Sabes? Mira. Toma. Escudar con la boca. Vale. Perfecto. ¿Por dónde era? Por aquí. Ok. Leer. Vale. Y este será el otro. ¿No? Entiendo. Que manifiesta el padre del entendimiento nos guía. La madre del saber nos inspira. La voz sagrada llena nuestros corazones de valentía. Que quede constancia. Los hombres y las mujeres de la orden de los antiguos son los árbitros naturales del mundo. Que sufra una muerte agonizante todo aquel que se oponga a nosotros. En nombre de Mitra, el último guerrero, id a dominad. En nombre de Mitra, el último guerrero, id a dominad. Ok. Reclamará el mundo que legítimamente nos pertenece. O sea, está loquísimo, ¿no? Se promuelve. Están todos locos. Todos locos. Luego la... Ojo, ¿eh? ¿Cómo cambió la zona esta de los antiguos? Curaciones, destripamientos. La sanguijuela es inusual, pero la brújula es quien manda. El padre y la madre... Vale. Sagrada te acompañe. Brújula, tal, tal. Vale. Ok. Ok, ok. Vale, pues ya podemos salir. ¿No? Si no me equivoco. Venimos de ahí. Por lo cual... Tengo bastante de momento. Erke y Stowe tienen que ver todo esto. Vámonos. Veo más sangre en el futuro de London. Al menos sin se dará un festín. ¿Por dónde? ¡Que me lío! ¡Que me lío! Por aquí. Venga, vamos para allá. ¡Ey! Vamos a probar el tema de los escudos, ¿sabes? Uy, estos tienen otras velocidades. Venga, atacadme. Tienen un hacha solo, los pobres. Venga, a ver. Primero tú. Vale, me lo cargo claro. Lógico, con el hacha. Y luego este. ¡Toma! Es que, es que, es una locura, ¿sabes? El escudaco que le he metido. O sea, eso de atacar con escudos, yo de verdad no lo entiendo. Es que mira cómo vamos. En plan zumbado, ¿sabes? Yo me veo adicto con dos escudos. O sea, en esta época con dos escudos atacándome. Y digo, vale, este tío está loco. Me va a reventar, ¿sabes? Tengo que ir hacia arriba. Vale, ok. Vamos para allá. Están aquí metiditos. Casa del gobernador. Vale, sí, lo que pasa es que estoy en la parte de atrás. Me cago en un panino. Stowe y Erke se llaman. Vaya nombres. Stowe y Erke. A ver. Madre mía, estoy dando toda la maldita vuelta, ¿sabes? Igual hubiese sido más fácil haber ido por arriba. Sí, yo creo que sí. Haber atajado por arriba hubiese sido más rápido. Curiosamente. Escalar es más rápido que rodear. Solo digo que merece la pena llamar a algunas puertas. No mataron a Trigger porque quieras plantar unos árboles y arreglar unos tejados en Lunden. Esto ya no parece un festín de cuervos. Eivor, espero que hayas encontrado algo. Varias hojas de vitela con unas notas entre miembros de una sociedad secreta. La Orden de los Antiguos se llama. ¿La Orden de los Antiguos? La verdad es que no me suena. A ninguno. Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula. Manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. Alias y órdenes secretas. Qué estupidez. ¿No sabemos nada más concreto? A ver. Bueno, sí, sabemos esto, ¿no? La brújula lo lidera, ya lo he dicho. La flecha es un danés, también se sabía. O sea... Y sanguijuela compra esclavos. La sanguijuela necesita cuerpos. Y ha estado buscando esclavos. Aunque no sé para qué... Necesita cuerpos. O sea, cuerpos. Algunos nuelles últimamente. Pero no solo esclavos. Algunos desaparecidos. Los encontramos descuartizados. Exacto. En varios lugares. Para hacer pruebas. ¿Puedo hacer qué? Vale, vamos a seguir con lo demás. Con mucha experiencia en combate. Por el nombre supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar yo me ocultaría entre mis filas. Junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha. Que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. Ok. Y por último... La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. Y no gritaría si le cortásemos las manos. Exacto. Tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego. Solo hay que esperar a que venga la brújula. Vamos. Es que lo es. La gente quizás... Si así era la estrategia antiguamente, yo lo flipo. O sea, queremos saber quién es la brújula. Y sus lugartenientes son sanguijuela y flecha. Anda. Si encontramos a flecha y sanguijuela, quizás, solo quizás, sepamos dónde se esconde brújula. Anda. Guau. Increíble. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a puerto. Stowe, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizás la sanguijuela esté manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja. A ver qué tal se nos está, ¿eh? Serán combates guapos. Aunque estoy bastante leveleado. Estoy bastante OP. Pero bueno. Varias misiones aceptadas. Vamos a ir primero a la más cercana. Que sería aquí, a los muelles. Así que vamos directamente para allá. Vale, ya estamos aquí. Mira, del tirón. Madre mía, todos los muertos. ¿Ha sido la sanguijuela? Ya. Cada día hay más cadáveres. Bueno, a ver. La gente tiene miedo. ¿Cuántos cadáveres? ¿Cómo lo sabes? Eh... En lugar de ojos tienen cavernas vacías. Como los guardias de Trigger. Por aquí pasan cientos de personas cada día. ¿Nadie ve quién arroja los cuerpos? Es el río, Biner. Los datos más turbios de la ciudad pasan por aquí. ¿Has hablado con Stowe sobre la flecha? Me estoy centrando en la sanguijuela. ¿Qué te preocupa? Ah, nada. Solo saber cómo está ese corazón de gorrión. Estáis muy unidos, como hermanos. Ya, ya. Como hermanos, se podría decir. ¿Pero qué? Ese no será la flecha realmente, ¿no? No era su hija, estimada Guida. Respire tranquila. Oh, gracias a Freya. Me aterroriza que el río pueda traérmela. Hace recados para un herrero que la envía a estos muelles. A menudo de noche. No lo soporto. Hmm. ¿Cuándo desapareció? Hace unos días se marchó al anochecer. Mi regna ya no volvió. Dios es, ojalá vuelva a verla. Hace dos días que no la veo. Y estoy preocupada. En Lunden hay que temerse siempre lo peor. ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados y demás. Llevaba entregas, las cambiaba por piezas de plata y volvía corriendo con el herrero. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Nain. Pero ojalá le cortaría las pelotas y las usaría de abono. ¿Hay algo más que recuerde? Una vecina me contó una vez que había visto a Regna merodear bajo el puente de Lunden. Aquello me dejó preocupadísima. Es un buen punto de partida. Gracias, Guida. Un herrero sospechoso. Y una niña perdida. Es una buena pista. Puente de Lunden al anochecer. Habrá que ir a ver. Bien. Yo me quedaré aquí para calmar a Guida. Y otra cosa, Eivor. No bajes la guardia en estos molles. ¿Te parecería propio de mí? Vale. Imagino que él no será la flecha, ¿no? Es que como lo ha preguntado así, un poco... Un poco... Un poco dudoso. Pero bueno. Vale. Pues... Solo aparece por la noche. Buscan el encuentro de contacto. Vale. Pues de momento, esta sería la zona, ¿no? Si no me equivoco. Necesito ver con tus ojos, amiga. Vale. La zona es esta. Aproximada. Muy bien. Vamos a ir para allá. Vamos a dormir. Que además os lo enseño. Sin cortes y sin nada. De hecho, vamos a dormir aquí en el puente. Así. Por lo... No, 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 no. Que me he equivocado. Era con la K y le da a la J. Era con la K y le da a la J, ¿sabes? A dormir. A loyerar. Ok. Hecho. Vale. A ver dónde está el colegio. ¿Qué ves, vieja amiga? Entonces, se supone que está por aquí, ¿no? Escóndete detrás de la caja. ¿Qué caja? ¿Qué dices? Vale, esta caja. Bueno, detrás de la caja, ¿sabes? De los pales. A ver, este es un intermediario. Mejor lo sigo. A ver a dónde me lleva. Y se pone a correr de repente el colegio. Y los otros Assassin's Creed eran muy comunes en las misiones de seguimiento. Es que no sabe darse más prisa. Mira ese pegando patas. El loco, ¿sabes? A ver, que no queremos perderlo. Aparta, niño. Aparta, árbol. Árbol, aparta. Aparta, granuja. Mira el borrachoso. Pero vamos a ir más rápido, ¿sabes? Mira ese rezando a Mahoma. Si es que aquí son todas culturas, ¿sabes? Vamos. ¿Se da la vuelta? Me lo puedo cargar, ¿no? La he liado, la he liado. La he liado, tú lo sabes. Y fallo, ¿sabes? Toma, tonto. Bueno, toma, tonto. Toma, tonto. Ahora sí. ¿Y tú qué quieres? Te doy, te doy. Con el escudo, ¿eh? Madre mía, esto es muy bestia. Venga, dale con el escudo. Dios. Vale, ¿y el otro? ¿Qué ha pasado con el otro? ¿Dónde se ha metido el herrero? Bueno, pero que aquí esto está lleno, ¿eh? El herrero está ahí, ¿no? Llega las alas, sí. Ok. Uy. ¿Tienes la bolsa que me debes? ¿Eh? ¿Quién demonios eres? Las preguntas las hago yo. Tres, pertenezco a la orden. Dos, estoy de tu parte. Venga, vamos con el otro. Soy un amigo, Oya. Tu muchacho tiene el dinero. ¿Y tú de qué lo conoces? Lo estoy protegiendo. Tenía miedo de que lo siguieran. Sabía que era un blando. No como la muchacha. Esa era fuerte como el aliento de un cerdo. ¿Qué le pasó? Hace unos días enfermo. Así que la envié con la buena hermana Frideswyd, la curandera. La hermana Frideswyd. Huesos rotos, forúnculos en el trasero, partos sangrientos. Ella lo arregla todo. Para eso le harán falta todo tipo de utensilios. Le hacen falta y los tiene. Ella viene a pedirme lo que quiere y yo le forjo lo que necesita. Pues eso se acabó. ¡Va a ser tu muchacho! Oye, 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 oye. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, tío. Y me lo cargo del tirón, ¿sabes? Estoy súper ok. Bueno, pues vámonos. Encuentra y asesina a Sanjicuela. ¿Pero qué está? ¿Nota por aquí? Porque ahora mismo, o sea, es la... Se supone que es la bruja esta, ¿no? Se supone. Venga, vámonos de aquí. Tampoco queremos más nada, ¿no? Aquí no hay nada... ...que saquear ni nada. Estupendo. A ver, ¿puedo ir por ahí? Por aquí sí que puedo ir. A Lejope y a Lejope. Vale, pues vamos para allá. A ver, se supone que está cerca. Venga, colegui. Dale. Está a pocos metros, así que vamos a ir para allá. Y a ver si podemos cargarnos a Sanjicuela. Vamos a ver qué tal es. Y sobre todo... ¿No se supone que estaba por ahí Sanjicuela? Bueno, en el momento vamos para allá, Sanjicuela. ¿En serio? ¿Por qué? Uh, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, vamos a ver dónde está él. El asqueroso este. Se supone que está por aquí. Y ese tío grande. Vale, pues vamos a intentar entrar. ¿Pero qué haces? ¿Trepa subnormal? ¿Qué haces? Una, crack. Toma. Ahí está. Vale. Ojo cuidado aquí, ¿eh? Que hay unos cuantos. Voy a tomar por pull. Venid todos a por mí. Cracks. Venga. Tomar por pull. Vale, vamos a cambiarnos de arma porque es que lo del escudo me parece horripilante. ¿Sabes? Vamos a ponernos... A ver, ya está con la lanza. No sé si ponerme el cuchillo de nuevo o el espadón este. Vamos a ponernos el espadón. Portador del inforzullo. Portador del inforzullo. Epa, ¿a dónde ibas portador de la caca? Vale. Ahí está. A ver, ahí está. Me lo paro ya. Perfecto. Y el portador de estos huevos... ¿Quién me dispara? ¿Me dispara alguien? Coño, que me ha asustado. Venga, toma la flecha, tonto. A ver tú. A pillar. Sí, señor. Ahí está, ahí está. Vámonos. Vale, siguiente. El tío de ahí. Tío, ¿qué pasa? Gracias. A esta me la tendré que cargar guay, ¿no? ¿Eh o no? Pero esta no es... A ver, amiga. Pero que ahí tiene una onda. ¿Me estás pegando? ¿En serio? ¿Me estás pegando con una onda? ¿Estás tonta? Toma flecha. Subnormal. Y esta no da ni una. Pobre desgraciada, tío. Pero tú ves lo que tengo entre las manos. O sea, tú estás viendo lo que tengo. Bueno, bueno, bueno. Que me ha tirado todo, ¿sabes? Me voy a cagar ya. Dios. Vale, esta era la hermana Fri... La que usaba... La que necesitaba cositas. Ok. Pero esta es sanguijuela. ¿Eh? No me había quedado claro. Pero sí, podría ser perfectamente. Uno más y ya está. Lo mismo me pasa aquí con el juego. Un objetivo más y lo dejo. Pues nada. No paro de hacer objetivos. A mí Odin no me mola, pero bueno. Impresionante. Ya he perdido la cuenta. He sido muy ambiciosa en mi investigación, pero no por falta de interés. Los antiguos, los árbitros, nos hicieron a partir de piezas sencillas. Fáciles de romper y difíciles de arreglar. Tiene que haber alguna mejora. Deberíamos ser más fuertes, rápidos e inteligentes. Y yo lo habría logrado. Nos habría mejorado. Somos sangre, hueso y alma, Friede Swede. Perfectos tal y como somos. Tienes unos ojos muy hermosos. Terminalo. ¿Puedes? Ahora mismo. Ahí sí, me se lo guarda. Personalmente, estas cinemáticas es que no me molan, ¿sabes? No las veo... No me convencen. En fin, miembro eliminada. Esta de aquí. La sanguijuela, que era esta. Vale, los otros dos serán estos de aquí, imagino. Quilla, brújula y flecha. Mira, aquí están, brújula y flecha. Brújula más importante, pero es que luego está la quilla. Que es todavía más importante, ¿sabes? Vale, pues vamos al objetivo ahora mismo. Informar a Erke. Aunque, de todas formas, antes de informar, también podría hacer directamente la misión de aquí, ¿no? Directamente. Pero bueno, como más o menos tengo que pasar al lado, pues mira, ya aprovecho. Ya está. Ah, la sanguijuela se ha desangrado. ¿Tienes su nombre? Una monja, llamada Frides Weedle. ¿Cómo? ¿La buena hermana? No puede ser. Si era una santa, una curandera y... Dioses. Encaja con todo el horror de esta semana. Todo era por esto. Los secretos de la forma humana. Así salvaba vidas. Y así las arrebataba. Tal vez sean los delirios de una loca. No siempre existe una solución perfecta. Cierto. Me he ganado un nombre resolviendo problemas por las malas. Viviré con eso. Esta es su obra. Aquí apuntó todas sus ideas y hallazgos. Ganancias ilícitas. Pienso que maré ese condenado libro. ¿Te parece bien? Guárdalo mejor, ¿no? O sea, vamos a ver. Es un libro de medicina, ¿no? Contiene curas para todo. Desde forúnculos hasta fracturas. Mejor conservarlo. Batallamos para salvar a quienes amamos. Y pagamos las victorias en sangre. Este libro es el campo de batalla de la buena hermana. Su reino. Tal vez tengas razón. No podemos revivir a los muertos, pero su sacrificio no debe ser en vano. Si me necesitas, estaré en San Pablo, buscando información sobre la brújula. Bien, pues hecho. Gracias por todo, broca. Que no me llamas así, ya te lo he dicho, ¿eh? O sea, el nota detrás tiene lanzas. Creía que era un arco. Igual me estoy confundiendo con el otro. No, no, yo creo que no. En fin, vamos a por la otra misión. Mira, pues aquí estamos. Bienvenido al mercado del oeste. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. ¿Habéis averiguado la identidad de la sanguijuela? Una curandera religiosa, llamada Fritheswit. Con gusto por los ojos. Si la orden puede corromper hasta a una santa, ¿qué esperanza nos queda? ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? Hay muchos por aquí. Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor. ¿Qué impresión te ha causado Erke? ¿Acaso sospechas de él? No lo sé. A Trigger lo mató alguien de su confianza. Alguien cercano. Y Erke encontró el cadáver. Conozco bien a Erke. Me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil. Pero... Pues no lo pienses. No condenes a tu amigo sin tener pruebas. Perdóname. Me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo alguacil. Luchando por la justicia divina. Renuncié a mis apegos terrenales por Dios. Pero... ¿No podrías renunciar a Erke y a su amistad? No. No, creo que no podría. Bueno. Es bueno hablar y desahogarse. Sirve para despejar la mente y quitarse un peso de encima. Sí, es verdad. Y gracias por escucharme. Debería encontrar una de esas monedas. ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Eivor. Ok. Vale, pues ya estamos, tío. Ya la hemos liado, ¿sabes? Es que con esta espada es que tiramos a quien sea, ¿vale? Dios, Dios. Cabeza afuera. ¡Eh, eh! La gallina. Pero bueno, ¿quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree la gallina, sabe? Tomar por culo. Otro menos. ¿Y este por qué se quita el escudo? O no lo sé. Dios mío, si le acabo de arrancar la cabeza y el brazo... Ah, no. El brazo solo. En esta moneda hay grabada una imagen del coliseo de Lunden. El coliseo, vámonos. A ver dónde está. ¿No lo ve? Por ahí. Bueno. Vamos a ver el coliseo, porque yo he estado ahí intentando encontrar algunas cosillas, pero no he encontrado nada al final. A lo mejor hay un pasadizo o algo. A ver. Flechita, flechita. ¿Quién será flechita? A matar. Vengo a matar. La tengo, mira. Pero antes tendrás que enseñarme cómo manejas el arco. Pues con la mano. Estoy a punto, amiga. Empecemos. No, prepárate tú. Es muy sencillo. Acierta a todos los blancos antes de que se agote el tiempo. Vale, blancos. Dos, dos, uno. Y otro ahí. Y el gente campeón selle. Vale, tres, tres, seis y uno, siete. Ah, mira, que ahí tenemos otra, conchina. No la había visto. ¿Ya está? Ya, ah, no, hay más. ¿Dónde? Ah, vale. Junto a la flecha. ¿Lol? O sea, del tirón, ¿en serio? La flecha está dando su discurso en el arco imperial. Ve para allá. Pues para allá que vamos. ¿Eres Jusa? Sí. ¿Quién pregunta? Que el padre del entendimiento nos guíe. Y que la madre del saber nos dé fuerza. Quédate ahí. Cuando venga la flecha, muéstrate elegante. Y no te muevas. Elegante. Ok, a ver. Amigos, hermanos. Buena gente de Lunden. Ha sido una semana dura. Los cobardes invasores le han arrebatado la vida al gobernador. En su hogar. Trigger, mi amigo. Mi líder. O sea, podemos abrir el menú y tal. Aquí vemos las cosillas que he pillado. Para saber quién era. Aquí está el colegui. Pero del tirón. Y yo que quería un duelo a flechas, ¿sabes? Había mejor al arco y todo, tío. Las habilidades, digo. O sea, disparar dos flechas en vez de una. Dispararlas todas. En fin. Flechas montadas. Es agotador convertir en guerreros a estas ratas de ciudad. Gancho dispuesto. No has convertido a nadie. Solo están aquí atrapados por el miedo. Tensad cuerdas. Primera tanda. No. Di a esos hombres orden. Di un propósito en la vida. Les mostré quién era el enemigo. El audio está un poco desincronizado. No hay un enemigo al que consumir. Nos devoramos unos a otros. Es verdad. Un hombre sin enemigo. Solo se derrota a sí mismo. O sea, yo Odín no sé qué hace aquí. Entiendo que Odín... Solo eres un matarreyes y un cobarde. ¡Qué altanería! Habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¡Apuntad! ¡Disparad! En fin. Como digo, no me gusta nada la cinemática gesta. Y entiendo que Odín es un... O sea... Con el tema de todo lo ve. El oscuro y todo lo ve. Y todo el rollo. Y demás. Y la... Y la obsesión por el entendimiento. A ver, ¿quién primero? ¿Los dos a la vez o qué? Toma. Me escudiste otro guardas. Dios. ¿Quién ha caído, dices? ¿Ha caído quién? Porque yo no he caído. Lo que decía... A ver, Odín. Odín, la danza de Odín, imagino que será un... Un texto ancestral, ¿sabes? De los antiguos. De los... De los antiguos me refiero. Ya sabéis a quién me refiero, de los antiguos. Aquí no sé qué hacer, ¿sabes? Aquí intenta hacer... No sé, hacer bien la mesionesa. Pero no entiendo lo que tengo que hacer ahí. Pero bueno. Igual debería leer mejor la carta. Imagino que estará ahí la pista. Pero bueno. A ver, aquí están los compis. Está sin eso. Alabado sea Dios. Hará falta algo más que cuatro tipejos con arcos nuevos para abatirme. ¿La flecha era un niño? Un hombre con cerebro de niño. Se llama Afgos. ¿Afgos? No puede ser. Si quieres, puedo traerte su cabeza ensartada en una lanza. No. No tienes por qué mentir. Pero mi viejo amigo no tenía razón para asesinar. Veía a Lunden como un horno rabioso que endurecía a sus hombres más jóvenes. Tal vez volví la mirada por no querer ver. Ambición. Codicia. Ira. Es fácil distinguir ese odio en un solo hombre. Pero en muchos es como una niebla confusa. Poder. Los hombres lo agarran y se aferran a él, cueste lo que cueste. Muy cierto. Qué frío es el consuelo de la gloria cuando sabe como la sangre de tu familia. Dos objetivos menos. Solo queda la brújula. Si los muertos fueran mis hombres, yo ya estaría de camino a Lunden. La brújula vendrá. Y debemos estar preparados. Cabe esperar lo peor. No quiero que me sorprendan. ¿Podríamos llevar la batalla a su terreno? Tal vez. Broga, tómate un rato para descansar y nos reuniremos en la iglesia. Ok. Lo que decía Odin. O sea, entiendo que Odin esté ahí en las imágenes y tal. Porque es como el... Alguien... Que a lo mejor sí existió en el videojuego, ¿sabes? Y que se considera un dios porque obtuvo la lanza. En la cual, pues, lo veía todo. Yo que sé, por ejemplo. Y claro, pues... Pues eso, ¿no? Prácticamente. O sea, entiendo que... A ver, la puerta estaba delante mía. ¿Dónde cojones está la puerta? Me estoy volviendo loco. A ver, por aquí, ¿no? Madre mía, esta peña se ha puesto... Se ha puesto nerviosa la gente. A ver. ¿Qué mal carácter tienen algunos? Eivor. Estábamos. No te hemos visto entrar. ¿Habéis visto las calles? Se respira un ambiente bastante extraño ahí fuera. He oído los gritos. La muerte de Afgos y Frides Guit ha enfurecido a muchos. Esperemos que la brújula esté entre los agraviados. Sin duda. ¿Pero estamos listos para vencerlo? Repasemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados. Hombres de su confianza. Afgos, la flecha. Nuestro hermano de armas. Quería Lunden para la orden. Y la buena hermana. Eso fue otra apuñalada trapera. La santa de Lunden. Frides Guit. Ella era la sanguijuela y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongamos lo mismo. Ahí el resumen. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con lupino desasosiego a quien guía el caballo de las aguas, que regresará para vengar a sus guerreros. Vaya. Uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stou? Sabemos que la brújula es un marinero. Un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Tampoco sabe contra quién contraatacar, ¿no? Un cobarde, en mi opinión. ¡Arder en el infierno, alguaciles! Bueno, tal cual. No hay salida. ¿Por dónde podemos huir? La torre. Hay una ventana abierta lejos de su alcance. Subiré yo. Buscar la salida. Lo de rodar. O sea, lo de rodar mal, ¿no? Mira, 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 chaval. Cómo salgo, ¿sabes? Ah, que algo bloquea la puerta. Qué mamones. Vale, pues... Vamos por arriba. Vamos a ir ya por arriba. A ver, no sé si es por aquí. Suéltate. Coño, suéltate. Vale, por aquí puedo ir. Vamos a pillar flecha, que nunca está de más. Y por aquí, ¿qué tenemos? Esta era la puerta que estaba... Espérate, que igual soy idiota, ¿sabes? Sí. Esta era la puerta. Vale, pues... Habrá que ir por aquí. Qué paso del fuego, ¿eh? Vale, por ahí arriba. Entiendo. Dale, dale, dale. No, por aquí arriba no hay nada, tío. Eh... Y por aquí arriba tampoco. Me voy a cagar en todo lo que hable, ¿sabes? Ahí no me he dejado nada, ok. Ahí hay otra puerta, ¿no? Espérate, a lo mejor es por ahí. A lo mejor es por aquí. No. Y esto bloqueado también. A ver, me cago en todo, tío. ¿Estoy ciego o qué me pasa? Esta puerta también bloqueada, lógicamente. Y por aquí arriba tampoco. A ver, ¿qué pasa, tío? ¿Estoy ciego o qué? Tío, trepa. Joder, colega. Imbécil, tío. Vale, gracias. Venga, trepa. Vale, por aquí arriba no hay nada. Y por ahí tampoco. O sea, por aquí ya está, ¿no? Pero por aquí... Vale, tío. Es que no lo había visto, ¿sabes? Soy imbécil. Vámonos. Vámonos. Y perfecto. Soy maldita mentira, tío. ¿Mi compañero van a morir o qué pasa? Porque tiene pinta, ¿sabes? Pero, tío. Pero, ¿qué está pasando aquí en un momento? ¿Qué está pasando aquí en un momento, sabes? Venga, esa para ti, crack. Venga, abierta la puerta, crack. Venga, abierta la puerta, crack. Ok, McKay. Vale, rescata a los demás del fuego. Ah, mira. Ya salen ellos. Genial. Y esto, pa' que harta más. Ahí está. Vámonos. Venga, colegui. Te sigo. Madre mía. La que se ha liado. Espingardas. Yo flanquearía al ejército para llegar hasta los barcos. Si decapitamos a la bestia, será más fácil acabar con los hombres de la orden. Iré por mi cuenta. Ya está. No, no, o sea, los dos tienen un arco, ¿no? No se es imprudente. Nos volveremos a ver cuando esto termine. ¿Verdad qué? Ok, pues vamos para allá. Está atacando desde el... Atacando, perdón. Desde el Támesis. Pues vamos para allá. Y lo de... El otro, el otro. Ahí está. Toma. Sí, señor. Lo hemos dejado sin brazos, tú. Locuelo. Que eres un locuelo. Vale, sigamos. Es que con el espadón que tenemos... Vaya espadón, ¿sabes? Vale, encuentre asesina. Pues imagino que estará por aquí el colegui. Ahí tendrá que estar. Venga, a cagar, compis. Vale, ok. Estos se están quemándolos muy sin normal, ¿eh? Ojo, cuidado que... Que de vida ando mal, ¿eh? De vida ando mal. O sea, me imagino que estará por aquí, ¿no? Claro, al corvo ahora no lo tengo disponible. ¿Qué hace este? Venga, a cagar. Vamos a ver. No está disponible, tío, el pajarraco. Muerto. Muerto, ok. Muerto, cuantos menos. Pero lo dicho, debería estar por aquí. Míralo. Ya está. Me pasa que quería asegurarme. Voy a pillarme el hacha ahora, ¿eh? ¿Qué hice, el loco? A ver, vamos a cambiar al hacha. Por ejemplo, la muerte de huesos. O alguna mejor. Por ejemplo, esta. Mira, está en dos manos. Ah, mira, ahora se indica dos manos, ¿sabes? Cinco de daño de aptitudes. Ajá. ¿Y si nos ponemos? ¿Con dos hachas? No, ¿no? Está bien así, tal cual. Venga, va. ¡Qué mamón! ¿Qué mamón? Me han disparado, tío. Venga, muerto. Vale, por aquí. Ese es, ¿no? ¿Pero ese no era el herrero? No, pero parecía. ¡Eh, eh, eh! Si le da a esquivar, ¿eh? Y me tira, ¿sabes? Y me tira, tal cual. Vicelin se llama. ¡Eh, eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espero que me deje esa arma, crack. Me la pillan, tonto. ¡Ostras, que me lo cargo ya del tirón! Pues ya estaría. ¿Por qué estoy en rojo? Ya estaría, ¿sabes? Ya así. Está ahí sentadito. Reducir a cenizas es aquello que no puedes poseer. Una solución infantil. Al infierno con Lunden. Boadicea hizo bien. Y ahí la cabeza. Es un estercolero de labrillos y mortero. Son... Cuán hermosas y brillantes las llamas. ¿Gobernarás sus cenizas? ¿Unfirás a su pueblo para que cumpla tus caprichos? Aquí tienes auténtico poder. Muy duramente ganado. Mi trabajo en Lunden ha terminado. Ya es suficiente. Lunden es solo el principio. La orden llega a donde vuestros diminutos barcos no alcanzan. Trigger, viejo amigo. No lo olvides. Un marinero puede conseguir gloria y oro. Pero siempre será esclavo del batir de las olas. Nosotros somos las olas. Me ha quedado guapo, ¿eh? Le ha quedado guapete. Ya, pues he hecho. La quilla. ¡Oh! La quilla. Agente descubierto, ¿no? Un Gon, hijo de Hyotbe. Y aquí está la quilla. Ah, no. Este es el que hemos descubierto. ¿Cómo? Espérate. ¿Y la quilla? ¿No era este la quilla? Ah, bueno. Era el nombre. Vale. Pero realmente se llama Gon, hijo de Hyotbe. Pistas encontradas. Puede que Ethan sepa algo más. Pero bueno. Ya lo tenemos todo, ¿no? Continúa la historia para hallar la siguiente pista. Pero si tengo todas las pistas, ¿sabes? Bueno. Parece que tendríamos que hablar con Ethan. Y punto. Y punto. Vale. Pues. De momento. Vamos a ir a hablar con los colegis. Y a lo mejor nos liamos con ellos. Yo que sé. A ver. Están ahí esperándome en el puerto. Tío. ¿Puedes ir? No sé, tío. El juego sigue siendo. Quedándose trabado un poco, ¿sabes? Sin ir fluido en cuanto a. Al parkour. ¿Están huyendo? Saqueamos. Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Drenger. ¿Qué tal estoy? ¿Medio ahogado y medio quemado? Ni medio decado. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. Es un hacha, amigo. ¿Puedo derribar o reconstruir? Reconstruiremos. Reforzaremos muros. Reuniremos familias. Y usaremos menos madera. Y más. ¡Qué oportuno, Erke! Quisiera un momento de oración. Dejo que te acompañe. Hasta el próximo encuentro. Vosotros lo que queréis es otra cosa. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo, Eivor. Y encontraste a vos. Pues vendo a uno, que me sobra. Y te mereces esto. Lo vendo. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, Erke. Lo llevaré con orgullo. Ok. Pues nada. Al final no tenemos desencuentro amoroso. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? En fin. Pues iremos a hablar con Izan. Y a ver si nos da una pista más para reventar al templario este. Es que nunca... Los nombres de los ocultos y demás. Siempre me acuerdo de los ocultos. Pero los ocultos son los assassins. Y nunca me acuerdo el nombre. Pero bueno. Vamos a ver. Tenemos que hablar con Izan. Vamos a ir para allá del tirón. Mira. Pues ya estamos aquí. Para hablar con Izan. Destruir la orden. Más dos puntos de habilidad. Ok. Ya tenemos cuatro. Y por aquí el colegui. Salud. Mira. Ya te podemos entregar esto. Hará más falta para tu causa que en mi bolsa. Y uno menos. El mundo es ahora un lugar mejor. Como muestra de mi... Sí, sí. Quiero darte esto. Eso es. Ataque ignio. A ver. Espérate. Tranquilo, amigo. Ataque ignio. ¿Dónde está el ataque ignio? Aquí. No uso mucho esto, eh. La verdad. Que claro. Ahora mismo voy sobradísimo. Ojo. Ataque ignio con todo, ¿no? Tío. Pues el arco va a ser OP, ¿no? O sea. Que si ni me tengo que acercar. Me parece muy loco. Y luego por aquí, este otro. Dios. Me parece muy loco. Vale. Pues ya estaría colocado. Ahora, el siguiente sería entregar páginas de códice y tal. ¿Me puedes recordar lo que ha... No, no, no. No me interesa. Tengo que irme. Pero se supone que ahora mismo no tenía yo la misión esta de... Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. Sí, pero... A ver. Se supone... Que ahora yo debería encontrar al tío este de la orden, ¿no? Este está muerto. Sí, ok. Y este, ¿por qué no lo encuentro? ¿Por qué no puedo...? La orden ha sido purgada de Lunden. Ya no tienen presencia en la ciudad. Excelentes noticias. Me gustaría celebrarlo, pero me temo que ahora esa misma plaga ha infestado a York. York está controlada por los nórdicos. No me costará tanto encontrar aliados allí. Es una manera optimista de verlo. Habla con Randy cuando quieras partir hacia allá. Vale, ok. ¿Necesitas algo? Eso es lo que yo no he escuchado. Pista sobre la orden, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale, ok. Ahora sí. Ve en paz. Claro, que lo había cortado el pobre. Estupendo. Pues ahora sí que sí, tenemos cosillas aquí en la orden. Bien, y tenemos a estos tres nuevos, tres nuevas pistas, que por supuesto, continúan la historia para hallar más. Ok, este también será lo mismo y este también será lo mismo. Estos otros, estos cuatro que hay aquí, pues tengo yo que encontrar las pistas directamente, ¿no? Derrota a la persona más hábil con los dados en la posada de Buckingham y eso, ¿no? Así que bueno, eso ya lo haré yo por mi cuenta y todo el rollo. De momento, te mato, ¿eh? Que te mato. ¡Este es un muroco, chaval! No sé, vamos a informar a Randy, ¿no? O lo dejamos aquí. Ya que estamos, informamos a Randy en un momento. No creo que quiera dar otro paseo con el capítulo anterior. Así que, vamos a ello. Mi amor, ojo, ¿eh? Ojo. Randy, te fuiste de repente. Tengo mucho trabajo. Siempre lo tengo. Entiendo. Pero no pienses que me he olvidado de ti ni del maravilloso día que pasamos. Ni quiero que lo hagas. Bien, tenemos el mismo parecer. Y el mismo corazón. Sí, sin duda. Volveremos a tener intimidad, pero ahora debemos seguir trabajando. Inglaterra no va a pacificarse sola. Lo dudo. Sigamos trabajando. Lunden nos apoya y la orden ya no la asola. Bien, Gizam me estará complacido. Lo está, lo está. Debo hablar con Gizam. ¿Otra vez? Mira, me voy a cagar en su prima, ¿sabes? Vamos a ir para allá, anda. Y terminamos con lo que haya que terminar. Pero antes... Uy, 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 uy. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. Aquí mismo, en la mesa. Vámonos. Dale lo suyo. Y lo de su hermano. O sea, y lo de tu hermano. Ya sabes. No se ve nada, tío. Igualito que en The Witcher, ¿eh? Madre mía. Y así salimos de contentos. Vale, a ver. Quiero volver aquí. Para. Para, para, para. Ya que estamos. Terminamos. A ver, compañera. ¿Qué pasa? Se buguea esto. ¿Otra vez? Vámonos, ¿eh? Yo esto me voy a romper. Enseño a ver el mapa de las alianzas. A ver. ¿Qué tendríamos por aquí? Tenemos dos. Tenemos el Rofire. Y tenemos este de aquí. Que el 90, pues... Está clarísimo, ¿no? Es que no tenemos ninguno más. Ah, sí, sí que tenemos otros cuantos. Pero estos serán más altos todavía. 190 también. Vale, pues vamos por este. ¿Qué ocurre con Oxfordshire? Sigurd me dijo que debía ir. Ah, sí. De hecho, ahora mismo está allí. Quiere que te reúnas con él lo antes posible. Se ha aliado con un zen rebelde llamado Guidritch. Y espera poder convertirlo en regidor a cambio de que nos jure lealtad. Hay una taberna en el centro de Buckingham. Sigurd te estará esperando allí. Vale, pues del tiro. Ya sabemos lo que habrá en el próximo capítulo. Iré con mi hermano, pues. ¿Dónde estaba Buckingham? Sí, sobre todo cuando le cuente nuestro rollito, ¿eh? Quiero ver el mapa de las alianzas. No, 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 no. Lo que quería era besarla. Que me he equivocado. He cambiado de... ¿Cómo que he cambiado de idea? ¿Qué dices? Besarla. Del tirón. Ven aquí. Y ya está. Y ya está, ¿no? ¿Cómo que ya está? Que tengo fuerza para más. De nuevo aquí. Le ha gustado. Quiero repetir aquí en la mesa. Estupendo. Así mientras... Sigue trabajando, ¿no? No pierde tiempo. En fin. Vamos a hablar con Ethan. Ahora sí que sí. Sigurd está esperando en la taberna. Sí, pero antes vamos a hablar con... Con el colegui este. Directamente. Ahí que vamos. Sobre Gorm. Gorm. ¿Quién era Gorm? Ya no me acuerdo, ¿eh? A ver, colegui. Noticias que seguramente no serán de tu agrado. Cuéntame. Pero bueno. ¿Te acuerdas de Gorm, el hijo de Kiotpe? Ahora ocupa el lugar de su padre en la orden. Interesante. Ah, claro, claro. Que me acuerdo. Es uno de los nombres de nuestra lista. Lo teníamos que haber matado antes. Sí que es uno de nuestros objetivos. Pero no está aquí. Ha ido al oeste. A una tierra llamada Vinlandia. Descubierta hace siglos por un navegante irlandés llamado Boronton. Desde hace un tiempo, la orden de los antiguos se ha obcecado. Con ese lugar. Pero no sabría decir por qué. Yo lo averiguaré. Después de acallar a Gorm. Vinlandia está lejos, según mis fuentes. Tardará semanas en encontrarlo. Y la travesía será larga y peligrosa. No hay peligro que logre amedrentarme, Gizam. Hablaré con Randi y prepararé el viaje. ¿Querías algo más? Pues ya está, amigo. O sea, ¿tengo que volver a hablar con Randi? ¿En serio, tío? ¿Otra vez con Randi? Estamos pesados, ¿sí? Estamos pesados. A ver, chiquilla. Ah, vale. Porque es con el mapa de alianzas. Sí. Bien, la he señalado en el mapa, aunque tan solo puedo intuir su ubicación. Madre mía, está en el quinto pino. Está en el quinto pino, ¿sabes? Está lejos, no, lo siguiente. Míralo dónde está. Milandia. Poder sugerir. ¿Qué me puedes contar de Milandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no, hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo. Dice haberla visto antes. Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía, daré por cierta su palabra. Se llama Nessa. Cuando tengas todo listo para zarpar, búscala en los muelles. Mira, pues ya está. Viajaremos a Finlandia. Y será eso en el próximo capítulo. Y también iremos al otro sitio, que yo no me acuerdo. Ok, pues lo de... A ver, a ver, a ver. Tú no te escapas otra vez, ¿eh? Cada vez que vuelva a llamarla... A darle, ahí, a toque. La podrían cambiar un poco, ¿sabes? No sé. Pero bueno, el caso que... Iremos a Finlandia y luego iremos también con... Con el hermano. Y ya está. No sé cuánto durará lo de Finlandia. No sé si será otra hora o más. Pero no tiene pinta de que sea muy largo, ¿no? En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.